¡Suscríbete! ¡Abajo! En esta vida yo tengo un sueño. Encontrar a mi media naranja, casarme con ella y formar una familia. Necesito que me ayudes con algo y me sigas la corriente. Primera Esmeralda. Vivir aquí es un privilegio. Que si entran, no salen nunca más. Buenas noches, Fernando. O debería decir, Miguel Esteves. Ángela Ferrer, ¿qué tal? Dime, ¿qué más quieres? Es que te acostumbres a la idea que voy a ser tu vecina, porque no me voy a mover de este lugar. ¿De qué mujer estamos hablando? ¿Te gusta? No pregunto. ¿Te gusta el perfume de mi yerno? ¿A qué viniste, Cartagena? Me parece suficiente con la derrota a un matrimonio. Es química. No podemos luchar contra eso. Ya dejemos esta paz. Porque tenías que invitarla, papá. Yo sé que te hice daño. Y que te sientes usada. Tú no me usaste. Yo te usé a ti. Y lo voy a seguir haciendo hasta que me cante. Fue un accidente, Miguel. Y tú me tienes que ayudar. No te voy a seguir. I te voy a seguir. Esto no te va a seguir. Gracias por ver el video.